Nosotros venimos realizando desde el año pasado, desde el 2018, la campaña. Tuvimos 3, 4 actividades donde los dueños llevaban a sus mascotas a un lugar específico. Lo que nosotros ahora queremos hacer es poder llegar a esa población de felinos y caninos que no tuvieron la posibilidad de ser vacunados por una cuestión de traslado, porque tienen muchos en el domicilio. Entonces lo que vamos a hacer es llegar nosotros con un puesto móvil a cada domicilio. Esto lo vamos a estar realizando el día 23 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 12 y media, y obviamente con una previa inscripción para nosotros tener especificado qué domicilios vamos a estar llegando. ¿Esa previa inscripción dónde se va a realizar? La hacen telefónicamente vía WhatsApp o llamada a mi número telefónico. ¿Y algún costo? No, es sin costo. Y también, digo, consultarte, para aquellas personas que a lo mejor necesitan algún otro tipo de recomendación, ¿se pueden ir con ustedes sacando todas las dudas también aquí en la comuna? Sí, 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 tal cual. Nosotros acá trabajamos, bueno, en este momento la campaña antirrábica, hace 15 días atrás tuvimos castraciones, vamos trabajando todas esas herramientas, vamos facilitando en realidad todas esas herramientas a los dueños de mascotas. Y por último también preguntarte respecto a lo que corresponde, digo, al balance anual que hacen ustedes, porque es la última, muchas veces hablamos de esta prevención. ¿Se trabaja tan fuerte en la prevención como ustedes quieren o están lejos de conseguir el ideal? No, 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 yo creo que como todo lleva un proceso bastante largo el trabajo, pero se fue concientizando y mucho y la gente tomó conciencia de la importancia de que los animales estén esterilizados para no crear más población superpoblar en realidad y ahí evitamos los animales abandonados, en mal estado, con poca alimentación y demás. En ese sentido se pudo trabajar muy bien y también agradeciendo obviamente a Viviana Machaín, que es la Vete que siempre está con nosotros dándole una mano, y las chicas del grupo de protección animal, pero sí, se logra, de a poco se va logrando esa conciencia del cuidado y de la prevención en cuanto a los animales. ¿Recordamos entonces el día? El día 23 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 12.30 van a estar yendo la Vete con alguna de las chicas de protección animal yendo a los domicilios que necesiten vacunar a sus mascotas. Gracias por ver el video.